Ayer mi sueño murió. Después de la euforia de la temporada pasada y ser coronado campeón de la Premier League, todo lo que soñaba era quedarme en el Leicester City, el club que amo y amaré por siempre. Tristemente esto no pudo ser. Quiero agradecerle a mi esposa Rosani y a toda mi familia por su interminable apoyo durante mi tiempo en Leicester. Mi agradecimiento para Paolo y Andrea, mis asistentes técnicos quienes me acompañaron en este maravilloso viaje. Para mis agentes Steve Kutner y Franco Granello, por darme la oportunidad de convertirme en campeón. Sobre todo tengo que agradecer a Leicester City. La aventura fue maravillosa y vivirá conmigo para siempre. Gracias a todos los periodistas y a la prensa que estuvo con nosotros y disfruto reportando la historia más grande del fútbol. Mis sentidas gracias a todos en el club, a los jugadores, al staff, a todos los que estuvieron ahí y fueron parte de lo que logramos. Pero sobre todo a los aficionados. Me llevaron en su corazón desde el primer día y me amaron. Yo también los amo. Nadie nunca podrá quitarnos lo que conseguimos juntos, y espero que piensen en eso y sonrían todos los días como yo siempre lo haré. Fue un tiempo de maravillas y felicidad que nunca olvidaré. Ha sido un placer y un honor ser campeón con todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!